Es una construcción de madera de una estructura de 8x4 más o menos de madera con papel tapiz de una fotostática de gran impresión como se ve de Víctor Bassarelli. Tres espejos, una pantalla y proyección de videos piratas en DVD y VHS de varios formatos. Lo que quería era hacer una cápsula tanto de tiempo como una cápsula que fuera una cosa muy groovy de escape de la realidad, que fuera completamente la evasión de la realidad. Entonces, de ahí también la cosa de usar a Bassarelli también como una cosa de ilusión óptica, o sea, también como la ilusión de estarte evadiendo, pero a fin de cuentas uno nunca se acaba de evadir. El proyecto de la Alameda me parece, o sea, que es un privilegio de este, tanto como del Tamayo o del Museo de Arte Moderno, que están en Chapultepec, porque la gente de la vida real viene y es la gente que le creo, o sea, la gente genuina. A mí no me interesa una cosa elitista de qué dirá Cuauhtémoc Medina, me tiene absolutamente sin cuidado. Para mí el cuaderno de allá afuera de lo genuino de la gente que realmente venía y se escapaba un segundito de la vida, me parece un éxito.